¡Arriba! ¡Vámonos al frente! Y oído siempre lo que se mande, corazón. Le ganamos un poquito, le ganamos un poquito. ¡Vamos adelante un poquito! Vamos a hablar del soberano. ¡Vamos adelante con aso ungirte! Y que acongue el corazón de aso ulla. ¡Papu! ¿Ves que el delante es poquito yao? Un poco de bueno... ¡Coñito! ¡Bueno! Vamos a darle un poquito más Un poquito más Antoñito, mi alma Venga, son buenos pateros Bueno Venga, que se nota que estos trianos no la sos Se ve a charlar de un poquito Bueno Antonio, te llamas Bueno Antonio Bueno Venga, ven esas bonas banderas Con arte y corazón Buenos, cuísos son los caras de este verano Duro porque valiente Vamos a sentirlo Venga, esa buena delantera Venga, Miguel Ahi Vamos a disfrutar Siempre elegante, muy suelito, solo cinturita, cintura, mamá, corazón, un abrazo. Esto es siempre un poquito de frente. Y un poquito tu mirada, venga, bueno, y soy cortita y málida. Y sintiéndolo siempre, soy costadero del soberano. Qué suerte haber nacido así. Suavito, suavito los quiero, más suave los quiero. Cinturita, mamá. Eso es. Siempre con mucho mismo y arte. Sabes, elegante un poquito, miglaje, miglaje. Un poquito más, miglaje. ¡Vamos, ya! ¡Miglaje, bueno! ¡Muy bien! 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 un poquito más adelante le picamos siempre ese poquito al frente siempre un poquito al frente, muy poquito le picamos ese poquito al frente corazón eso es, nos llamamos le picamos al frente ese poquito le picamos ese poquito siempre al frente corazón y vamos a sentirlo bueno la delantera de momento le picamos al frente un poquito estoy diciendo muy poquito, muy poquito bueno, bueno de momento venga, esperamos a los seguinillos no andame más al frente no andame más al frente me voy del pasillo no andame más al frente 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 bueno ya, el Miguel hay que llama los chiquininos que tienen mucho arte también esos tanquitos de jamón no andame más al frente no andame más al frente ¡Los Esto es el corazón de Sevilla Usted es el corazón de Triana ¡Arriba con él! ¡Está por igual! ¡No! ¡Fuerte para arriba los tíos! ¡Arriba con el soberano! ¡Está por igual! ¡Está por igual! ¡Arriba! ¡Tiro siempre lo que será! ¡Epa! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos un poquito! ¡Bueno! ¡Vámonos un poquito nada más! ¡Un poquito nada más! ¡Bueno ahí! ¡Venga los buenos pateros! ¡Venga esa buena escuadrilla de Triana! ¡Con sentimiento! ¡Se debe de bajar tu vida! ¡Se debe de bajar tu vida! ¡Se debe de bajar tu vida! ¡Se debe de bajar un poquito un poquito, corazón! ¡Bueno ahí! ¡Venga esa buena delantera sabiendo sufrir! ¡Venga! ¡Venga esa buena escuadrilla de Triana y de Ayam他们! A ver, échale ante un poquito Mierda, eh Bueno, ahí No, eso, bueno, sopero, mierda Más suave lo quiero, mierda Con más sentimiento, más suave, cinturita nomás Puedo contarte Eso es, digamos, sobeícele Miguel Aje Bueno Toñito, Toñito, bueno Toñito, bueno Miguel Aje un poquito Bueno, ahí Venga, vamos a disfrutar, mierda con el soberano ¡Qué grande! Ahí, poquito a poco Suavito, más suave, mierda con el izquierdo Ahí, siempre sintiendo suavito Cintura, nada más Ahí está, compaderío Hola, la gente buena, mierda Hola, hola, los corazones de Triana Bien, mierda Qué pena que haya que durar tanto para llegar aquí Arco de la Sombra de Sevilla Y siempre ve grande, mierda, mierda Siempre Ahí Hay que ver un poquito Bueno, bueno, bueno Bueno, le damos ya la vuelta Seguimos, seguimos Un poquito más de frente Un poquito más de frente Hoy de la voz Esta es de la izquierda Izquierda, otra Le picamos frente Le picamos frente ahora, ¿eh? Le picamos un poquito, mierda Un poquito más de frente Siempre un poquito más de frente Eso, ¿eh? Ole, que tema buena tengo ahí, mierda Le picamos frente Vamos a ir Vamos a ir Tranquil, tranquilo, mierda Vamos a ir Vamos a ir Aprende, frente un poquito Que me va a irse picando A ver Venga, venga, mierda Vamos a ir Vamos a ir ¡Vamos a andar, vamos a andar! ¡Vamos a andar, vamos a andar! ¡No llamas! ¡Negrala, eh! ¿Quieres darte un poquito? ¡Bien! ¡Tenemos un poquito paciente! ¡Tenemos un poquito paciente! ¿Esto se me empieza a acabar? ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Qué bueno, papá! ¡Vamos de frente! ¡Tenemos un poquito, hijo! ¡Tenemos un poquito! ¡Tenemos un poquito! ¡Muy suave! ¡Pero vente llamando un poquito más! ¡Bueno ahí! ¡Hola, guapo! ¡Pero! ¡Vieñalá! ¡Mierma! 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 ¡Eso es! ¡resuerta llevada, Dios mío! ¡Mierma! ¡No déj alone! ¡De đến el antinac micro! ¡Bueno! Así es, así puede ser soberano Por los costaleros del soberanío Por que no sepa esto ¡Hola, que emocionados Adriana! El DJ Adriana, que cosa más bonita ¡Me da el poquito mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga que me vamos a ir a la... ¡Delante! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.